Música Muy buenas noches estimados televidentes, gracias por estar junto a nosotros en su programa Cotopaxi al aire. Bueno, esta noche mantendremos un interesante diálogo con el señor Gonzalo Salazar, el exgerente de Hogar Total y vamos a conocer un poco sobre el emprendimiento cotopaxense, el emprendimiento en nuestro cantón. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Hace cuánto tiempo tiene Hogar Total? Buenas noches, quiero agradecerles por la apertura del medio de comunicación que me dan. Bueno, Hogar Total nació hace unos 30 años atrás, estamos hablando del año 84, empezó como un pequeño taller, luego fue creciendo, creciendo. ¿A qué específicamente se dedica Hogar Total? ¿Crean muebles, espacios de interiores? ¿A qué nomás? Bueno, Hogar Total se enfoca más a mueble interior, o sea, todo lo que se relaciona a muebles de hogar, digamos, sala, comedor, dormitorio, muebles de entretenimiento, específicamente. ¿Cómo ha sido toda esta travesía de 30 años de su emprendimiento con los muebles para la decoración interior? ¿Ha sido complicado iniciar? ¿Cómo es el mercado aquí en Cotopaxi? Bueno, realmente, como todo negocio es difícil al empiezo, pero si uno pone el empeño, la lucha, se puede sacar adelante. Yo en mi caso he emprendido mi negocio a nivel nacional, no he salido a exponer mi producto en las ferias que organiza a nivel nacional. ¿Cuál es la principal competencia que tienen ustedes como emprendedores, como empresarios de este tipo de negocio? ¿Por qué se sabe que son muy conocidos los muebles de Guambaló, por ejemplo, los de Cuenca también? Bueno, sí, es una competencia, pero para eso estamos, para cada vez uno tratar de mejorar y sacar nuevos productos, nuevos diseños. Por ejemplo, en mi caso yo selecciono lo que es maderas, selecciono las mejores maderas para poder fabricar mis muebles. Por ejemplo, hablemos un poco sobre, ¿cuál es el mejor tipo de madera para la elaboración de los muebles de interiores? Porque, bueno, ¿quién mejor que usted para decirnos cuáles no más existen y cuáles son mejor? Bueno, en nuestro país tenemos muy buenas maderas, ¿no? Pero específicamente las que son para fabricar muebles son, por ejemplo, laurel, colorado, seique, bueno, etc. Hay un poco más de maderas que se utilizan en la fabricación de muebles. Hemos estado viendo un poco en imágenes alguno de los muebles que usted puede ir a conocer, ir a darse una vuelta por hogar total. Vamos, estimados televidentes, a ir a la pausa publicitaria y enseguida regresamos para conocer un poco mejor sobre este empresario cotopaxense. El talento latacungueño estará junto a nosotros en el programa Con Aroma a Fiesta. Leña Dorada nos deleitará con sus mejores canciones. Compartiremos un diálogo ameno con Coraima Viterierbas, latacungueña de corazón. Y conoceremos la historia, paisajes, cultura y tradiciones de la parroquia de Mulaló. Acompáñenos el día de hoy a partir de las 22 horas por TV Color Canal 36, con Aroma a Fiesta. Un hogar es más que cuatro paredes. Un hogar es para disfrutar de comodidad, de un buen descanso, de sentirse bien, de gusto exquisito por lo perfecto. Hogar total le espera en la ciudad de la Tacunga. Le invitamos a nuestra gran feria del mueble, del 21 de octubre al 5 de noviembre. Estaremos con descuentos del 20% en cada compra. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Hogar total, diseño interior, una empresa orgullosamente cotopaxense que le ofrece muebles de calidad. Llevamos recorriendo las vías de nuestro país por cerca de medio siglo. La cooperativa de transporte de la Tacunga viaja a la ciudad de Guayaquil en horario nocturno. A partir de las 12 y 30 de la medianoche salimos desde nuestras oficinas completamente remodeladas y que le ofrecen confort que se encuentran ubicadas en la calle Melchor de Benavides. Si le gusta viajar en el día, utilice nuestros horarios de las 8 y 11 de la mañana en la misma ruta. Para su retorno Guayaquil a Tacunga contamos con tres horarios, a las 8 de la mañana, a las 10 y 11 de la noche. Estamos cubriendo la ruta a la Tacunga a Ibarra en horario de las 5 y 30 de la mañana e Ibarra a la Tacunga 12 y 15 del mediodía. Viaje con nosotros de manera confortable y segura. Ahora, llevamos encomiendas. Somos la cooperativa de transporte de la Tacunga, la mejor decisión al momento de viajar. Hey mi gente de la Tacunga, ¿cómo están? Soy David Cañizares y este día 20 de octubre voy a estar junto a ustedes en el Coliseo eligiendo a su reina. Reina de la Tacunga 2017, viernes 20 de octubre, 20 horas. Con la animación de Yasu Montero y Carlos Luis Andrade. Vive la fiesta, vive la Tacunga. 165 años de grandeza. Pujilí, la tierra del danzante, emporio musical. Cunda de intelectuales, celebra 165 años de cantonización. En calidad de alcalde, me permito expresar el saludo muy respetuoso y cariñoso a mi querido cantón y a todos nuestros hermanos pugilenses. Es hora de hacer votos para fortalecer la unidad. Es hora de arrimar el hombro para trabajar en conjunto por ver mejores días para nuestra querida tierra. Pujilí, cuna del arte, cuna de la cultura, cuna de la educación, patrimonio cultural intangible de la nación. Te saludamos y te auguramos muchísimos éxitos. Mensaje del doctor Fernando Matute, alcalde. Viva Pujilí. El Sindicato de Choferes Profesionales de Cotopaxi invita a todos los compañeros socios a cargar el combustible en nuestra estación de servicio, ubicada en el frente del mercado mayorista. Todos podemos apoyar con nuestra importante contribución para mejorar la economía de nuestra gasolinera. Reúne 30 tiques de 10 dólares o 60 tiques de 5 y se hará acreedor al aguinaldo navideño. Invitamos también a toda la ciudadanía a que se acerquen a nuestras oficinas, ubicadas en la Belisario Quevedo y Padre Salcero, para socializar el arrendamiento de las instalaciones en donde funcionaba la gobernación. Ponemos a su disposición los servicios funerarios de nuestra institución. Siempre trabajando por el desarrollo de nuestra provincia, el Sindicato de Choferes Profesionales de Cotopaxi. Gracias por continuar junto a nosotros, estimados televidentes. Desde el día de hoy nos acompaña el señor Gonzalo Salazar. Él es gerente de Hogar Total, una empresa que se dedica a la elaboración de muebles de interior. ¿Qué más podemos encontrar nosotros en Hogar Total? Bueno, tenemos salas, comedores, dormitorios, muebles de entretenimiento, consolas. Bueno, tenemos un stop más o menos de unos 40 modelos, ¿no? Que está a la disposición de la ciudadanía Cotopaxi. ¿Cómo se les asesora a las personas que se acercan hasta el almacén de Hogar Total, si es que buscan, por ejemplo, un juego de sala o un juego de comedor? ¿Qué recomendarles? Porque he visto también que hay juegos de comedor de madera y hay otros que son en cristal, por ejemplo. ¿Esto depende del gusto o de las adecuaciones que se les haga al hogar de cada persona? Sí, trabajamos al gusto del cliente, ¿no? Hay personas que les gusta combinar el cristal con la madera, que le queda muy bien. También hacemos muebles personalizados, o sea, de acuerdo al espacio que dispone el cliente, ¿no? Por supuesto, es más detallado, se tiene un diseño un poco más personalizado, ¿no? Como cuando se construye por series y se garantiza de que sea un modelo exclusivo para el cliente. ¿Se hace también muebles bajo pedido? Es decir, si una persona vio algo y le gustó, ¿se puede pedir que nos construyan en específico para nosotros algún tipo de mueble en específico? Sí, sí, especialmente aquí en nuestra provincia yo he trabajado muebles personalizados, ¿no? Que han querido modelos exclusivos, únicos para la persona que me solicita. ¿En cuánto tiempo toma elaborar un juego de comedor, un juego de sala, un juego de dormitorio? ¿De cuántos meses, semanas estamos hablando? Bueno, ahí depende del diseño que nos piden, ¿no? Por ejemplo, por decirme, piden una sala clásica, una sala clásica que lleva tallado, más o menos estamos hablando de 60 días, ¿no? Ah, sí, o sea, son dos meses aproximadamente. Sí, dos meses, sí. ¿Y los costos son elevados? ¿Están al acceso de la ciudadanía, por supuesto? Bueno, nosotros no manejamos precios accesibles, no, estamos dentro de un margen, de un promedio de utilidad, que es normal, de un 30%, por decir, o sea, son precios accesibles al cliente. Vamos a continuar, estimados televidentes, después de saludar con nuestros auspiciantes, quédese junto a nosotros. El talento latacungueño estará junto a nosotros en el programa Con Aroma a Fiesta. Leña Dorada nos deleitará con sus mejores canciones. Compartiremos un diálogo ameno con Coraima Viteri Herbas, la tacungueña de corazón. Y conoceremos la historia, paisajes, cultura y tradiciones de la parroquia de Mulaló. Acompáñenos el día de hoy a partir de las 22 horas por TV Color Canal 36, con Aroma a Fiesta. Con esa guambrita linda que me ha hecho desesperar. Un hogar es para disfrutar de comodidad, de un buen descanso, de sentirse bien, de gusto exquisito por lo perfecto. Hogar Total le espera en la ciudad de la Tacunga. Le invitamos a nuestra gran feria del mueble, del 21 de octubre al 5 de noviembre. Estaremos con descuentos del 20% en cada compra. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Hogar Total, Diseño Interior, una empresa orgullosamente cotopaxense que le ofrece muebles de calidad. Conjunto Habitacional El Vergel, el lugar perfecto para ti y tu familia. Contamos con 8 casas en 2 plantas, con sala, comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 y medio baños. Terraza, jardín, podega, 2 departamentos amplios, 3 dormitorios, 2 y medio baños. Sala, comedor, cocina, terraza comunal, parqueadero, 3 locales comerciales. Todas nuestras instalaciones tienen acabados de primera, acceso vehicular y peatonal automatizado. Ubicado en zona de seguridad. Conjunto Habitacional El Vergel, cuenta con espacios comunales, áreas verdes, sala y parqueadero de visitas. Visita nuestra casa modelo en La Puruaes y Luis de Anda, Barrio La Cocha. La atenderemos gustosamente. Hey mi gente de La Tacunga, ¿cómo están? Soy David Cañizares y este día 20 de octubre voy a estar junto a ustedes en El Coliseo, eligiendo a su reina. Reina de La Tacunga 2017, viernes 20 de octubre, 20 horas. Con la animación de Yasu Montero y Carlos Luis Andrade. Vive la fiesta, vive La Tacunga. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos, red vial rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Pujilí, la tierra del danzante, emporio musical, cunda de intelectuales, celebra 165 años de cantonización. En calidad de alcalde, me permito expresar el saludo muy respetuoso y cariñoso a mi querido cantón y a todos nuestros hermanos pugilenses. Es hora de hacer votos para fortalecer la unidad. Es hora de arrimar el hombro para trabajar en conjunto por ver mejores días para nuestra querida tierra. Pujilí, cuna del arte, cuna de la cultura, cuna de la educación, patrimonio cultural intangible de la nación. Te saludamos y te auguramos muchísimos éxitos. Mensaje del doctor Fernando Matute, alcalde. Viva Pujilí. El sindicato de choferes profesionales de Cotopaxi y su escuela de conducción invitan a matricularse en el curso de capacitación para obtener la licencia profesional tipo C. Lo único que necesita es ser mayor de edad. Copia de documentos personales. Copia del título de bachillero certificado de haber aprobado el primer año de bachillerato. Certificado de antecedentes penales y cuatro fotos tamaño carnet. Los horarios de capacitaciones son de lunes a viernes, vespertino y nocturno. Con tan solo 958 dólares que usted los podrá ir pagando cómodamente. Las matrículas están abiertas hasta el 6 de noviembre. Es su oportunidad de obtener la licencia tipo C en corto tiempo. Esperaremos gustosos para atenderle en la Quijano Yordoñez y Juan Abel Echeverría, sector La Merced. Capacítese con los mejores equipos y maestros del Sindicato de Choferes Profesionales de Cotopaxi. Vamos a continuar, estimados televidentes. Señor Salazar, aquí en la provincia de Cotopaxi, ¿hay varias personas que se dedican a la construcción de muebles? Bueno, no tengo una estadística clara, pero sí hay bastantes personas que se dedican a la fabricación de muebles. ¿Usted se dedica a expender, a exhibir sus muebles aquí en la provincia o ha hecho exhibiciones también en otras ciudades de nuestro país? A los inicios míos yo salí a exponer mi producto, especialmente en las grandes ciudades como son Quito, Guayaquil, Lambato, Río Bamba también estuve, estuve en Tulcán también. Todas estas ciudades, ¿cuál de ellas es la que mejor mercado ofrece? Es decir, ¿en cuál le ha ido mejor además de nuestra ciudad? Bueno, yo me enfoqué más en la ciudad de Quito, estuve ahí con mi sala de exhibición más o menos unos ocho años, en donde pude fortalecer mi fábrica de producción. ¿Usted tiene la fábrica de producción aquí en la provincia de Cotopaxi, específicamente en el Cantón Salcedo? Sí, orgullosamente soy cotopaxense, yo tengo mi fábrica en el Cantón Salcedo, en la parroquia de Muchiquín de Santana. ¿Se conoce que aquí hay varias personas que se dedican a este tipo de emprendimiento? Sí, sí, en mi Cantón hay muchas personas que se dedican a la fabricación de muebles y son gente también que emprende, que lucha y está en ese camino. Bueno, en Hogar Total se va a estar realizando la Feria del Mueble, quisiéramos saber, señor Salazar, ¿en qué días y cuáles son los beneficios que se va a tener? Bueno, esta feria empieza el 21 de este mes, que es del 21 al 31 de este mes. Estamos con unos descuentos especiales y va a haber unas promociones también. Aparte de eso, va a haber una rifa de un mueble, ¿no? A los clientes. Para los clientes, sí. ¿Por qué se ha decidido realizar la Feria del Mueble y esta etapa de descuentos? ¿Es tal vez para cambiar los muebles, para entrar en una nueva etapa, temporada? La gente normalmente estos fines de año se dedica a renovar su línea de muebles. Entonces, la idea fue esa de que la gente sí busca en esta temporada cambiar sus muebles. ¿Cuál es el… hablando de la temporada, ¿no? Ya se acerca diciembre también, la época navideña. Me imagino que la gente busca mucho un juego de comedor para que toda la familia pueda asistir a la cena navideña. En este tipo de fechas, ¿qué es lo que más la gente opta por un juego de comedor de seis, de ocho, de cuatro? Bueno, hay una variedad, ¿no? Hay gente que quiere un comedor de ocho porque la familia sí es grandecita. Hay personas que por los espacios no tienen mucho, se enfocan en un comedor de seis o una sala para cinco personas. Bueno, en mi caso yo tengo esa variedad, ¿no? Donde me iban a encontrar para espacios pequeños y para espacios grandes. ¿Esta época navideña es la mejor para ustedes o hay otra época del año en la que sea mejor la venta para el sector del mueble? Bueno, estos últimos años realmente ya no son épocas bien enfocadas como era hace muchos años atrás. ¿Qué cree usted que ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál ha sido esa razón por la que ha venido a decaer este tipo de negocio? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos es la importación de productos de afuera, ¿no? Bueno, has llegado de otros países muebles, ¿no? Con otro tipo de materiales que la gente también se ha inclinado a ese producto, entonces. ¿Que son materiales mejores o son más baratos? Bueno, son un poco más baratos, pero no son garantizados, ¿no? Son, por decir, algo desechable. Claro, y es que considero que cuando se van a adquirir las cosas del hogar, se tiene que adquirir para un largo periodo, ¿no? Porque no es algo que uno esté renovando cada año y de pronto si es que uno adquiere un mueble que fue de bajo costo. Un problema que yo me imagino es común en muebles que no son de buena calidad es la polilla, por ejemplo, ¿puede ser? Sí, sí, esos son los factores, la polilla especialmente es el factor más danino hacia el mueble, ¿no? Así es, de igual manera no solo en muebles de madera, sino también cuando se adquieren muebles de otro tipo de materiales empiezan a deteriorar muy rápido y esto hace que, pues, por supuesto, como se conoce la frase, lo barato sale caro. Sí, 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 sí pasa eso y, bueno, realmente en mi caso yo hago todos esos procesos de curamiento al mueble, ¿no? Que hay que darle para que la inversión del cliente sea perdurable, ¿no? Vamos a ir, amigos televidentes, a la pausa publicitaria. Enseguida volvemos. El talento latacungueño estará junto a nosotros en el programa Con Aroma a Fiesta. Leña Dorada nos deleitará con sus mejores canciones. Compartiremos un diálogo ameno con Coraima Viteri Herbas, la tacungueña de corazón. Y conoceremos la historia, paisajes, cultura y tradiciones de la parroquia de Mulaló. Acompáñenos el día de hoy a partir de las 22 horas por TV Color Canal 36, con Aroma a Fiesta. Con esa guambrita linda que me ha hecho hoy ser sugerada. Un hogar es más que cuatro paredes. Un hogar es para disfrutar de comodidad, de un buen descanso, de sentirse bien, de gusto exquisito por lo perfecto. Hogar Total le espera en la ciudad de la Tacunga. Le invitamos a nuestra gran feria del mueble, del 21 de octubre al 5 de noviembre. Estaremos con descuentos del 20% en cada compra. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Hogar Total, Diseño Interior, una empresa orgullosamente cotopaxense que le ofrece muebles de calidad. Llevamos recorriendo las vías de nuestro país por cerca de medio siglo. La cooperativa de transportes La Tacunga viaja a la ciudad de Guayaquil en horario nocturno. A partir de las 12 y 30 de la medianoche salimos desde nuestras oficinas completamente remodeladas y que le ofrecen confort que se encuentran ubicadas en la calle Melchor de Benavides. Si le gusta viajar en el día utilice nuestros horarios de las 8 y 11 de la mañana en la misma ruta. Para su retorno a Guayaquil a La Tacunga contamos con tres horarios, a las 8 de la mañana, a las 10 y 11 de la noche. ¡Ibarra, Ibarra, Ibarra! Estamos cubriendo la ruta La Tacunga-Ibarra en horario de las 5 y 30 de la mañana e Ibarra-La Tacunga 12 y 15 del mediodía. Viaje con nosotros de manera confortable y segura. Llevamos encomiendas. Somos la cooperativa de transportes La Tacunga, la mejor decisión al momento de viajar. Conjunto Habitacional El Vergel, el lugar perfecto para ti y tu familia. Contamos con 8 casas en 2 plantas, con sala, comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 y medio baños, terraza, jardín, bodega, 2 departamentos amplios, 3 dormitorios, 2 y medio baños, sala, comedor, cocina, terraza comunal, parqueadero, 3 locales comerciales. Todas nuestras instalaciones tienen acabados de primera, acceso vehicular y peatonal automatizado. Ubicado en zona de seguridad. Conjunto Habitacional El Vergel, cuenta con espacios comunales, áreas verdes, sala y parqueadero de visitas. Visita nuestra casa modelo en La Puruaes y Luis de Anda, Barrio La Cocha. La atenderemos gustosamente. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos, red vial rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi, cumpliendo con la provincia. El sindicato de choferes profesionales de Cotopaxi invita a todos los compañeros socios a cargar el combustible en nuestra estación de servicio, ubicada en el frente del mercado mayorista. Todos podemos apoyar con nuestra importante contribución para mejorar la economía de nuestra gasolinera. Reúne 30 tiques de 10 dólares o 60 tiques de 5 y se hará acreedor al aguinaldo navideño. Por eso, invitamos también a toda la ciudadanía a que se acerquen a nuestras oficinas, ubicadas en la Belisario Quevedo y Padres Salcero, para socializar el arrendamiento de las instalaciones en donde funcionaba la gobernación. Ponemos a su disposición los servicios funerarios de nuestra institución. Siempre trabajando por el desarrollo de nuestra provincia. El sindicato de choferes profesionales de Cotopaxi. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. ¿Cuál es la garantía que tienen los muebles de hogar total, señor Salazar? Es decir, si adquiero mi juego de comedor, de sala, de dormitorio, ¿cuántos años aseguramos que los vaya a tener en un buen estado? Bueno, yo realmente mi mueble garantizo 10 años, 10 años porque yo sé cómo está elaborado, está curado contra la polilla, está con madera seca, no va a tener problemas de que va a tener rajaduras. 10 años es bastante tiempo, de hecho, pero me imagino que además dentro de estos 10 años las personas deben tener un cuidado especial, algún tipo de limpieza, de mantenimiento, para que los muebles se mantengan durante este tiempo en las mejores condiciones. Bueno, yo lógicamente recomiendo que cuiden a los muebles, porque si usted cuida, duran, no, hay muebles que tienen, usted sabe, no sé, la historia de los muebles, pero hay muebles que tienen 100 años, hasta 200 años. Ah, sí, por supuesto. Que duran, no. Esto tiene mucho que ver con la madera y el tipo de elaboración también, no. Sí, 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 influye mucho eso, no, esos factores. ¿Cuáles son los cuidados que usted les podría recomendar a las personas con algún tipo de producto, tal vez hacerles la limpieza, tenerles, hay mucha gente y sobre todo los abuelitos que son acostumbrados a tenerles tapados con una sábana los muebles, yo creo que gran mayoría de nuestros amigos televidentes también tienen el caso, mi abuelita, por ejemplo, tiene hasta ahora tapados los muebles con las sábanas. Bueno, yo les recomiendo los cuidados básicos, no, o sea, por decir, usted comienza a barrer su departamento con la escoba, trate de no golpearles, así, y por ejemplo, para la limpieza, un trapito bien limpio, un poquito medio húmedo, pasarles, ese es el mantenimiento que yo recomiendo, no, yo no recomiendo ponerles. No es mayor cosa, ¿no? No, no, no es mayor cosa, hay que tenerles, no golpearles, o sea, no maltratarles el mueble, o sea, el mueble, por ejemplo, las salas, por ejemplo, no es para subirse, estar ahí pisando al mueble, no, es para sentarse, no. Así es, y es que todos estos muebles de este emprendimiento, Cotopaxense de Hogar Total, pues, son hechos con la mejor calidad. ¿Por qué la gente precisamente debe preferir adquirir los muebles de Hogar Total? Bueno, porque es una empresa seria en sus trabajos, ¿no? Cumplimos, si es posible, nosotros antes del tiempo estipulado, damos la garantía del mueble. Lo que queremos es que nuestros clientes vuelvan a comprarnos, entonces eso me preocupo yo, de que la mercadería tiene que ir bien, para que el cliente se sienta satisfecho. Claro, por supuesto, y de que recomienden también, un cliente satisfecho va a recomendar al resto de personas. Ustedes están enfocando ahorita en el mercado de la tacunga, en la feria del mueble. Sí, sí, realmente estoy enfocando a toda la ciudadanía de Cotopaxi, que vengan, visiten mi local, tenemos una sala grande de exhibición, tenemos las comodidades para que pueda estacionar y todo. ¿En dónde está ubicado Hogar Total? Hogar Total está en la 2 de mayo y Ruminio. Para todos nuestros amigos televidentes que quieran conocer, que estén buscando renovar su casa, que estén, tal vez recién adquirieron su domicilio y quieren equiparlo, pues pueden visitar Hogar Total. Vamos a ir a la pausa publicitaria y ya volvemos en pocos minutos. El talento latacungueño estará junto a nosotros en el programa Con Aroma a Fiesta. Leña Dorada nos deleitará con sus mejores canciones. Compartiremos un diálogo ameno con Coraima Viterierbas, la tacungueña de corazón. Y conoceremos la historia, paisajes, cultura y tradiciones de la parroquia de Mulaló. Acompáñenos el día de hoy a partir de las 22 horas por TV Color Canal 36, con Aroma a Fiesta. Con esta guambrita linda, que me ha hecho desesperar. Un hogar es más que cuatro paredes. Un hogar es para disfrutar de comodidad, de un buen descanso, de sentirse bien, de gusto exquisito por lo perfecto. Hogar Total le espera en la ciudad de La Tacunga. Le invitamos a nuestra gran feria del mueble, del 21 de octubre al 5 de noviembre. Estaremos con descuentos del 20% en cada compra. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Hogar Total, diseño interior. Una empresa orgullosamente cotopaxense que le ofrece muebles de calidad. Llevamos recorriendo las vías de nuestro país por cerca de medio siglo. La cooperativa de transportes La Tacunga viaja a la ciudad de Guayaquil en horario nocturno. A partir de las 12 y 30 de la medianoche, salimos desde nuestras oficinas completamente remodeladas y que le ofrecen confort que se encuentran ubicadas en la calle Melchor de Benavides. Si le gusta viajar en el día, utilice nuestros horarios de las 8 y 11 de la mañana en la misma ruta. Para su retorno a Guayaquil-La Tacunga, contamos con tres horarios. A las 8 de la mañana, a las 10 y 11 de la noche. Ibarra, Ibarra, Ibarra. Estamos cubriendo la ruta a La Tacunga-Ibarra en horario de las 5 y 30 de la mañana e Ibarra-La Tacunga 12 y 15 del mediodía. Viaje con nosotros de manera confortable y segura, llevamos encomiendas. Somos la cooperativa de transportes La Tacunga, la mejor decisión al momento de viajar. Conjunto Habitacional El Vergel, el lugar perfecto para ti y tu familia. Contamos con ocho casas en dos plantas, con sala, comedor, cocina, tres dormitorios, dos y medio baños, terraza, jardín, bodega, dos departamentos amplios, tres dormitorios, dos y medio baños, sala, comedor, cocina, terraza comunal, parqueadero, tres locales comerciales. Todas nuestras instalaciones tienen acabados de primera. Acceso vehicular y peatonal automatizado. Ubicado en zona de seguridad. Conjunto Habitacional El Vergel. Cuenta con espacios comunales, áreas verdes, sala y parqueadero de visitas. Visita nuestra casa modelo en La Puruáez y Luis de Anda, Barrio La Cocha. La atenderemos gustosamente. Hey mi gente de La Tacunga, ¿cómo están? Soy David Cañizares y este día 20 de octubre voy a estar junto a ustedes en el Coliseo, eligiendo a su reina. Reina de La Tacunga 2017, viernes 20 de octubre, 20 horas. Con la animación de Yasu Montero y Carlos Luis Andrade. ¡Vive la fiesta! ¡Vive la tacunga! Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es viva. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos. Red vial rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi. Cumpliendo con la provincia. 165 años de grandeza. Pujilí, la tierra del danzante, emporio musical. Cuna de intelectuales. Celebra 165 años de cantonización. En calidad de alcalde, me permito expresar el saludo muy respetuoso y cariñoso a mi querido cantón y a todos nuestros hermanos pugilenses. Es hora de hacer votos para fortalecer la unidad. Es hora de arrimar el hombro para trabajar en conjunto por ver mejores días para nuestra querida tierra. Pujilí, cuna del arte, cuna de la cultura, cuna de la educación, patrimonio cultural intangible de la nación. Te saludamos y te auguramos muchísimos éxitos. Mensaje del doctor Fernando Matute, alcalde. Viva Pujilí. Gracias por continuar junto a nosotros, amigos televidentes. ¿Qué es lo que más ustedes fabrican, señor Salazar? ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Juegos de dormitorio, juegos de sala, de comedor? Bueno, para, por ejemplo, una familia que está recién iniciando, lo básico, empieza por el juego de dormitorio, por el comedor y la sala. Claro, y es que de pronto no se ha pensado hacer un tipo de alianza o convenio con quienes venden conjuntos habitacionales, por ejemplo, con quienes venden casas y decirles que para las personas que ya adquieran su casa y pues por supuesto necesiten los muebles, direccionarles directamente a hogar total, por ejemplo. ¿Se hace este tipo de alianzas que me parecería serían estratégicas también? Bueno, sería bueno, no, pero la verdad no he intentado. Yo lo que trato es llegar directamente al cliente. Sí, directamente. Claro, por supuesto que también hay muchas personas que recién adquieren su hogar y están buscando la mejor opción para equipar sus domicilios. Aquí también podemos encontrar en hogar total, no solo juegos de sala, comedor, también otro tipo de muebles que es muy común ver ahora en los domicilios, bufeteros, hemos visto también en las imágenes un minibar. Sí, sí, sí. Entonces sí tenemos una variedad de accesorios, incluso accesorios de decoración también estamos vendiendo. ¿Cuántas personas trabajan en la elaboración de muebles en hogar total? Bueno, yo estoy con 12 personas que me colaboran directamente y indirectamente estamos hablando de unas 24 personas. Esto es muy importante, puesto que se generan fuentes de trabajo en nuestra provincia y que esto definitivamente es muy importante y apoya al desarrollo de Cotopaxi. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? De generar trabajo y esa es mi preocupación mía, de generar trabajo y así de esa manera también colaborar con el país, ¿no? ¿Es un trabajo duro elaborar muebles? No, realmente duro no, porque si usted ama la profesión que hace, no le siente duro el trabajo. ¿Qué tipo de preparación necesitan tener las personas que trabajan en hogar total para elaborar este tipo de muebles con acabados exquisitos, digamos? Bueno, yo he tenido gente que ha empezado a aprender conmigo, ¿no? Y gente que durante los años de proceso ha ido aprendiendo paso a paso y también he tenido la suerte de mantenerlos a ellos, ¿no? Hasta ahora y que me colaboran y la verdad tengo un equipo de trabajo que como que siente la camiseta. Usted puede acercarse en estos días a la Feria del Mueble, adquirir el mueble que le haga falta en su casa. Si es que le hace falta todo, pues recién adquirió su domicilio, pues vaya hogar total que hay promociones excelentes. Y además, como escuchamos, usted puede hacerse acreedor a un mueble sorpresa. Gracias a todas estas promociones en la Feria del Mueble en Hogar Total, para que, ¿quién mejor que el señor Salazar a hacer la invitación a toda la ciudadanía para que asistan? Sí, realmente gracias a la apertura de este medio de comunicación para dirigirme a los cotopaxenses. Y estoy a la disposición para servirlos, ¿no? Para eso me preparé, para servirles y de la mejor manera. Espero que me visiten y serán bienvenidos a mi local. Y todos nosotros apoyemos a quienes apuestan por invertir en nuestra provincia, a los emprendimientos, a los negocios, a los empresarios que hay en Cotopaxi, que apoyan al desarrollo, como hemos escuchado, se generan fuentes de empleo. Y esto definitivamente engrandece a nuestra provincia y a nuestro cantón. Gracias al señor Salazar por habernos acompañado esta noche, todos ustedes invitados. Y les invitamos además a que no se pierdan el programa Con Aroma Fiesta. Hoy tendremos un excelente artista, invitados entretenidos, por supuesto, con la presentación de Mónica Almendariz y Patricio Viera. Reportajes, conoceremos nuestro cantón desde el aire. Y pues todo lo que ha preparado el equipo de BTV Producciones para llegar hasta ustedes con una producción de primera. En los primeros días hemos tenido excelentes comentarios y pues también estamos muy atentos de las sugerencias que nos hacen los televidentes, puesto que son el objetivo principal de la producción de este programa. Gracias a todos ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Y quédense porque a las 10 y empieza Con Aroma Fiesta. Una buena noche. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina